Buenas, buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Honka y StarRail, en esta ocasión amanecimos con una noticia y es que tenemos los banners de la versión 1.1, bastante emocionado por esto y es que aparte de eso, no sé, fue algo muy curioso, justamente el día de ayer subí un video hablando sobre si deberían de tirar por Jingyuan también subí un video hablando sobre los futuros banners, comentando obviamente todo esto y pues justamente ahorita viene pues este video, ya que de forma oficial se confirman los banners, por así decirlo de la versión 1.1, entre comillas, ahorita les diré por qué y antes de comenzar con el video quisiera aclarar un error que cometí ayer en el video de Jingyuan y es que digo que Jingyuan es el elemento imaginario y no es el elemento de trueno, de relámpago, de electro, como le quieran decir y pues este error no sé por qué lo cometí, lo confundí con Luocha, al editarlo no me di cuenta de que había cometido ese error pero sí sabía, simplemente no sé, como que me cuatrapié, se me revolvió un poquito la información, las ideas pero gracias a ustedes que me comentaron ahí en el video, pues ya lo dejé ahí en una nota en el comentario fijado aunque estoy seguro que llegará más gente preguntando acerca de eso, corrigiéndome obviamente la gente que sí respetuosa, a eso no le hago caso, pero a la gente que sí me estuvo diciendo bien y todo eso muchísimas gracias por hacerme notar ese error y ahora sí, comenzamos con el video bueno, primero, ¿por qué se dice que sí son los banners que se vienen para la siguiente versión? pero a la vez no podemos estar seguros esta información viene de la parte de Bilibili, Hojovers confirma a estos personajes sin embargo en ningún momento dicen que es de la versión 1.1 esto es arte oficial, esto es oficial, pero no se confirma que sean los banners de la 1.1 pero estamos casi 99% seguros, ya que no tendría sentido mostrar este arte, ¿no? en esos momentos de personajes que no vengan en la siguiente versión que vengan, no sé, en la 1.2, 1.3, 1.4, no tendría sentido aparte, pues esto con su hermano que es Genshin, Genshin igual anuncia lo que son los personajes nuevos que se vienen, una versión prácticamente antes y ahorita en este caso es casi lo mismo, faltan 30 días para lo que es la siguiente versión para la 1.1, así que tiene bastante sentido yo les diría que estoy un 99% seguro de esto pero igual no lo podemos tomar como un 100% seguro de momento pero todo eso pinta para que sea así ahora sí, hablaremos de los personajes ya muchos de nosotros lo sabíamos, pero bueno, aquí va de nuevo primero de todo tenemos aquí a Luacha que es un personaje de 5 estrellas, del elemento imaginario y es de la vía de la abundancia y va a ser un healer ofensivo esto es muy interesante lo que es el elemento imaginario del cual no tenemos personajes en este momento más que a este Weld aparte de ello, es un healer y es un healer ofensivo, el primer healer ofensivo que cumple otro rol, aparte de ser healer la verdad este personaje pinta muy bien le tengo muchas ganas creo que va a ser un personaje muy bueno para bustear su cuenta para buffearla creo que le va a venir bastante bien a la cuenta de cualquier persona un personajazo de momento y después pasaremos aquí al siguiente personaje que es justamente esta Yukon porque hablaremos de Yukon es un personaje de 4 estrellas pero igual es del elemento imaginario y es de la vía de la armonía y es una buffer con esto igual bastante interesante un personaje de 4 estrellas es que va a ser más fácilmente conseguir después aparte de eso es un buffer buffers no hacen falta en el juego no es como que sobren tenemos a Bronya pero bueno Bronya es de 5 estrellas si no la tienen tienen a Tingyun y ya está así que viene bastante bien y aparte del elemento imaginario elemento imaginario que a día de hoy mucha gente no ha podido probar siquiera no ha podido hacer composiciones de elemento imaginario ¿por qué? porque no tienen la vuelta así que viene bastante bien Luocha y Yukon aparte de ese personaje me encanta su diseño la vimos en la historia me encantó y para la gente que sé que le gustan las waifus que le gusta una waifu furra aquí está su personaje y después de ello pasaremos aquí a ver a Silver Wolf el siguiente personaje de 5 estrellas de lo que va a ser la 1.1 es un personaje como les dije de 5 estrellas de elemento cuántico y de la vía de la nihilidad esto quiere decir que es una debuffer ese va a ser su rol la verdad bastante interesante ya que debuffers no tenemos de momento casi tenemos a Pela por ejemplo pero Silver Wolf sus debuffs no tienen sentido es muy bueno aplicando debuffs mete a saco duro mete lo que es esta Silver Wolf pero aparte de ello mucha gente está diciendo que es un mass pool la gente que jugó la beta yo desafortunadamente no lo pude jugar pero que es un mass pool esto quiere decir que toda la gente debería sí o sí tirar por este personaje yo no considero que esto sea necesario pero bueno cada quien con su opinión pero sí si sale como fue en la beta ya casi seguro se va a convertir en el mejor personaje de todo el juego esto por la gente que jugó la beta todo lo que se ha estado hablando de este personaje pinta muy bien tengo miedo obviamente tengo miedo de que este personaje salga mal que le metan un nerf al personaje pero en caso de que no sea así va a ser un personaje muy bueno aparte me gusta simplemente por su diseño por la historia me gusta a Bronia y tenemos aquí a Bronia chiquita Silver Wolf que ya después les hablaré un poquito a lo mejor del lore de este personaje de otros personajes la relación que tienen porque sí es Bronia chiquita mucha gente pensaba no oigan se parece a Bronia ¿no? ¿sería una Bronia más chiquita? sí es una Bronia chiquita es muy curioso esto pero es un personaje que pinta muy bien de hecho el día de hoy subiré un video justamente hablando de este personaje información que tenemos del personaje a lo mejor un poquito de sus habilidades que podemos llegar a esperar estaré subiendo este video el día de hoy por la tarde de Silver Wolf y me gustaría que me queden aquí en los comentarios qué opinan de estos banners igual ¿piensan tirar uno de estos personajes? ¿sigue así? dejen aquí ¿por qué personaje piensan tirar? o a lo mejor por los tres los estaré leyendo y si les ha gustado el video no olviden darle al botón de suscribirse y dejen su like para más contenido de Honka y estar ahí en el canal les dejo los enlaces de mis redes en la descripción y comentario fijado de este video y sin más que decir se despide de ustedes su amigo Dragneel ¡Gracias! ¡Gracias!